Esta tarde se presentaron los detalles del regreso de la rueda de negocios de Chiriquí de forma presencial. Tras lo más crudo de la pandemia, por dos años, esta actividad tan interesante que se realiza en el vecino país de Panamá se realizó de forma virtual. Pero para este 2022 retornan ya los expositores en una presentación donde estuvo el alcalde Jeffrey Montoya y otras autoridades de la municipalidad de nuestro cantón. Son también representantes de la Cámara de Comercio de Chiriquí y también el representante director de la rueda de negocios de Chiriquí, don Francisco Serracín, que es uno de los hombres que impulsa esta actividad tan valiosa y tan aprovechable por parte de los expositores y que para este año 2022 está programada para el mes de agosto. Precisamente vamos a escuchar a don Francisco Serracín, quien va a hablar de la importancia de este retorno en 2022 de la rueda de negocios de forma presencial. Para nosotros es sumamente agradable, luego de dos años de no celebrar la rueda de negocios de manera presencial, sí tuvimos ruedas de negocios de manera virtual, 20 y 21, en la que hubo empresarios costarricenses que estuvieron participando con nosotros. Pero bueno, estamos tratando de tomar la normalidad, de retomar la normalidad y nos estamos preparando para la décima versión de la rueda de negocios. Estamos con nuestra primera gira a nivel internacional, lógicamente ustedes son nuestros aliados por naturaleza y por eso estamos aquí, precisamente para poder venir y compartir, saludar, ver caras de amigos y motivar al sector empresarial de Pérez Celedón, a la parte de los emprendedores para que el próximo 24 y 25 de agosto nos acompañen, como en años anteriores, en la rueda de negocios. Para nosotros es realmente importante este acercamiento porque tenemos lazos que nos unen y ustedes siempre han estado de manera muy pendiente. Lo que significa para un cantón como Pérez Celedón ser parte de esta fiesta del comercio allá en Chiriquí, de esta rueda de negocios 2022, se lo preguntamos. Al alcalde Jeffrey Montoya, la municipalidad de Pérez Celedón está apoyando al 100% esta actividad para este año y esto fue lo que nos dijo el representante municipal. Es una rueda de negocios que ya no es desconocida para nuestro cantón, para nuestra región, porque es un tema también regional que inclusive ha sido tratado a nivel de nuestros compañeros y colegas alcaldes acá de la región Brunca. Hoy más de lleno, como bien usted lo dice, a nivel de municipalidad, a nivel de lo que es la oficina de empleabilidad y tramitación nuestra, y que hoy pues recibimos como tal a nuestros hermanos de la Cámara de Comercio del sector de Chiriquí que están por acá, esperando en algún momento también pues devolver esa visita como parte de esa hermandad, que no sólo en el tema de comercio, de servicios, comercial, sino esperamos también que en la parte política, que es un nivel tan importante de apoyo y de toma de decisiones, pues así podamos acercarnos más y hermandarnos más. También dentro de la mesa principal, exponiendo la importancia de este retorno a la presencialidad y también la importancia en sí de la rueda de negocios 2022 y a lo largo de la historia lo que ha significado esta rueda, está don Felipe Rodríguez, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí que también habló con TV Sur Noticias acerca de esta actividad que se viene para el mes de agosto. Sentimos que es parte nuestra y nos sentimos en la obligación y la alegría de venir a invitarlos una vez más a nuestra rueda de negocio multisectorial, donde buscamos mejorar el intercambio comercial entre ambas regiones. Somos regiones muy productivas, regiones que están siempre con el anhelo de echar hacia adelante, y como tal, venimos a hacerles la invitación en agosto para que participen con nosotros y puedan llevar sus vendedores, sus compradores y aquellas personas que deseen incursionar en nuestra región para invertir, donde les vamos a dar toda la información que requieran para que sepan cuáles son los incentivos que pueden utilizar para poder llegar a hacer sus inversiones o a comprar y adquirir nuestros bienes y servicios. Varios emprendedores también estuvieron en esta presentación oficial aquí en Costa Rica, aquí en Pérez Celedón de la Rueda de Negocios 2022, mostrando sus productos y también siendo parte ya de la presentación oficial que se realizó esta tarde aquí en el Valle del General. Un reporte en trabajo de cámaras de José David Moreno y Johan García Gómez para TV Sur Noticias.